La bellaquera, tu aroma, que me lleva al cielo Ya se cala el pelo, se morde los labios, se rompe el hielo Sigue tocándote y escuchándola de fake Tú eres un vicio duro, tu cuerpo es una droga de la que no me curo Curo, está cabrón cuando me mueves